Nunca hay final sin principio Sorpresas vienen y van Hay momentos de estar triste Y momentos de cantar Dirán que nunca fui, que nunca quise ser Me loco me volví, pero no hay nada que hacer Son las cosas de la vida Sorpresas vienen y van Nunca hay final sin principio No hay principio sin final Todo tiene su comienzo Y lo tienes que aceptar Nunca hay final sin principio No hay principio sin final Porque yo vengo subiendo Y nadie me puede parar Nunca hay final sin principio No hay principio sin final En esta vida lo mejor es callar Si no tienes un momento de cantar Lleva pa' allá Suéltala Lico, destácate Come, come, come Com, come, come, come Con, come, 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 come No hay momentos de estar triste, sin momentos de cantar No hay final sin principio, no hay principio sin final No canto por cantar, si canto es porque lo siento No hay final sin principio, no hay principio sin final Esta es mi oportunidad y ya llegó el gran momento No hay final sin principio, no hay principio sin final No importa que me critiquen, si así me siento contento No hay final sin principio, no hay principio sin final